¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ah ah di ko alam eh di tomalon eh Así que te pidy Eso es muy difícil la alcuna ahhh ahhh Ahí va, ¿qué? ¿Qué es? ¿Puedo? 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 ¡Ah! ¡Ah! Casting July 29 2018 Anglers Alliance Ha 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 Pating Pakihila yan Pakihila Ha Taw na Banay Sige hilayin mo rin dyan Hilayin mo rin dyan Malayo eh Ayun o Nasa dulaw Malayo pa Ayun o Nagkita ko Malayo Lapis nata to Malapad eh Ano yan Di dalawa Iba itong atau iba ito Iba ito Amor yan amor Hey Hamor yan Woo Banay Akala ko na sabi Tanaw yan Pateng Andon 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 Ah malah Kingpiss do Kingpiss Kingpiss ata I'm there Lapis Ano yan Pagi Lapis Ah Ah Oh nakabid Joe Oh nakabid Oh nakabid Oh nakabid Oh nakabid Joe ¿Qué es lo que hacía? ¡Cawip Marino! ¡Cawip! ¡Ay! ¡Baracko! ¡Lapis bien eh! ¡Ayon! ¡Lapis! ¡Ah! ¡Kaya pala mabigat eh! ¡Woo! ¿Ha? ¿Malaki ba? ¿Ha? ¿Malaki ba kayo? ¿No? 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 ¿Malaki? ¿No? ¿Tumalo niso? ¿Tumalo niso? ¿Tumalo niso isang beses eh. ¡Tambangin nga natin! ¿Me timbakan ka? O, ¡lapis din yun! ¡Dali ng paper, mga kaibigan! ¡Ayúl! ¡Woo! ¡Paper! ¡Thank you! ¡Hugas, hugas, hugas! ¡Hugas! ¡Dip! ¿Dip! ¿Dip! ¿Dip o no? ¡Dip o no! ¡Yúl! ¡Paper! ¿Dapat, dapat? ¿Dapat no? ¿Paper? 5.430 5.430 5.430 5.430 Ayun Kita na Yung sticker Sticker Ayun Alliance Casting Altyazı M.K.